Oh, 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 te empiezo a notar que algo cambió Y a pesar del tiempo siento que tu cuerpo no me da calor No puedo evitar sentirme así Siento que este cuento, te juro este cuento, llegó a su fin Y una mañana espero volver a sentir tu cuerpo yo Mejoro por amor Y por las tardes corro hacia tu encuentro Y de nuevo vos, no querés la solución Yo sé que fallé y que me equivoqué Pero otra mujer no me enseñara que Que fue tu inocencia, tu magia y tu esencia Que me hace tan bien Y de entender Que te alicé Como alguien perfecto, casi tan completo para amarme otra vez Y una mañana espero volver a sentir tu cuerpo yo Mejoro por amor Y por las tardes corro hacia tu encuentro Y de nuevo vos, no querés la solución Me di cuenta que No había solución Que a pesar de todo el amor de estos locos También se acabó Y de nuevo vos, no querés la solución Y de nuevo vos, no querés la solución